Yo te había dicho, creo que fue la primera vez que pasó todo esto, yo te había dicho que si bien esto es una mierda, porque la verdad que no es algo hermoso, no deja de ser una llave para lograr un entendimiento que a vos te va a llevar después a tener una paz total en varias áreas de tu vida. Te digo, porque a mí me pasó, o sea, por ahí vos decís, uy, estoy viviendo esto que es una porquería, y después esa porquería a vos te ayuda a ahorrarte 20.000 problemas más. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice, usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.